Gracias Señor, tuyo imponer Jesús y la gloria, por los siglos de los siglos. Les andamos y adoramos, y recibe la gloria, y recibe la gloria, y recibe la gloria. Gracias Señor, tuyo imponer Jesús. Hoy soy feliz, hoy soy feliz con Jesús. Me amas tú, me amas tú, me amas tú, me amas tú, mi corazón. Hoy yo te canto, hoy yo te amo, hoy yo te canto, hoy yo te amo. Hoy yo te amo, hoy yo te amo, hoy yo te amo, hoy yo te amo, hoy yo te amo. Hoy yo te amo, hoy yo te amo, hoy yo te amo. Hoy yo te amo, hoy yo te amo, hoy yo te amo. Hoy yo te amo, hoy yo te amo, hoy yo te amo. Con mi amor, de mi trabajo, en la gracia de mi amor Con mi pascada, con mi pascada Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz Real es tu, real es tu, real es tu, real es tu mismo Por eso te canto, por eso te amo, por eso te canto, por eso te amo ¡Soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz Real eres tú, real eres tú, real eres tú, mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo, por eso te canto Por eso te amo, por eso te canto ¡Adiós!